¡Hola! ¡Uy, Wishol! Va a echar el pecho alfombre... ¡Dá mayor! ¡No ríes, no ríes! ¡Ahhh, ala, pinche camarón! El coseto agarró la posición de... ¿Vá a echar? ¿Dónde está el Arturo? ¿Dónde está el Arturo? ¡Falta ahí! ¡Báta el Arturo! ¡Báta la 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 Arturo! Estamos aquí transmitiendo el partido de los netos y los búfalos Aquí en la liga de la obrera Equipo de los netos de casa, el equipo de los rudos Los búfalos, sale jugando a los netos en la primera ofensiva Movimiento de balón Apersonal, el número 16 le cometen faltas, se va a la línea de tiros, foul Número 18 En sexta, el primer tiro, 1 por 0 el juego Al revés, al revés, es un marcador A ver que hay Bien, bien, bien Tira a sexta, 2 por 0 el equipo de los netos, se van arriba los de casa Pábal ofensivo, el primer foul en contra del equipo de los búfalos Ofensivo, 2 por 0 el juego De 2, 4 por 0 los netos, se van arriba Tiro falla, Robote que gana el equipo de los netos ¡Fomnose! ¡F класс! Buen pase debajo de las tablas, dos puntos del equipo de los gutos ¡Uno triangulación! 6 por 0 vuv a 0 ¡Cero, cero, cero! De dos, del equipo de los Búfalo, dos por seis. George, bien lambe. De tres, falla, rebote que gana el equipo de los Búfalos. Hacia adelante, la velocidad, mal pase, recupera el equipo de los Netos. Finta, gira al aro, sigue, falla, rebote que gana el equipo de los Netos. Le quitan el balón. Movimiento de balón del equipo de los Búfalos. Jugando bien la zona del equipo de los Netos. Penetración por el centro, falla. Colones de doce, defensa, trece. Heleccionados, pues, vamos. Está viendo lento ahí. Colones de dos,unchesta. De todos los búfalos fallan a velocidad Tres contra uno Dos puntos de los netos Diez por dos El juego Doce por dos El centro De tres falla Rebote que mantiene vivo al equipo de los búfalos Le roba el balón al equipo de los netos Salen tres contra tres Buen pases adelante Tres segundos Marca el árbitro en contra de los netos Equipo de los búfalos a la ofensiva Diez por dos el juego Controlando a los netos en la primera mitad del partido Buen balón que no alcanza a controlar Debajo de las tablas Falla La otra Búfalos con el balón La otra Si a las bandas Si atrás De tres No cayó Rebote que gana el equipo de los búfalos La pone de dos puntos La sigue Un balón que sale ganando el equipo de los netos Fuera de número treinta y tres Osuna Balón para el equipo de los netos En saque de banda Se la banda Jugada para sacar Número trece Pega en el aro Falla Rebote que gana Es un dos Entre el número treinta y tres Balón para los netos Al centro Debajo de las tablas Hay una viola Viola del equipo de los netos Balón para el equipo de los búfalos El equipo de los búfalos Moviendo el balón Diez por cuatro Parece que andan un poco nerviosos los búfalos La ponen en el aro Dos puntos del número siete De tres Falla Rebote que gana el equipo de los búfalos Controlando Número siete Hacia adelante Debajo del aro Dos puntos de los búfalos Ocho Netos Diez Y parece que Están regresando al equipo de los búfalos Debajo de las tablas Falla Número trece Dos puntos del número trece Para el equipo de los netos Mario Mario Andale Mario Vete Bueno Bueno Matan al Arturo Que juega el Mario De dos Búfalos regresa con una canasta de dos puntos Foul Hay dos tiros sobre la línea De tiros libres Para el jugador de los netos Dos y por diez el juego El número trece Segundo tiro En sexta número trece Con un punto más Buena bola Buena bola Buena bola Tres y diez Personal del siete Falla Rabote Que gana el equipo de los netos El número trece Yaja Movimiento de balón Tiro de tres Del número nueve Pegan el aro Rebote Que gana el equipo de los búfalos Fuera de los netos Fuera de los netos Balón para el equipo de los búfalos El número treinta Yaja Va a sacar de banda Trece por diez el juego Tres puntos arriba El equipo local Los netos De tres Falla Rebote Que gana el equipo de los netos Puede salir No hay salida Busca votar Dentro de la presión Movimiento de balón Tres segundos Balón para los búfalos Oye chaval Tres segundos Están grabando Están grabando Están grabando Bien burro Vamos a entrar A la clínica Varela Moviendo el balón Para el equipo de los búfalos Movimiento de balón Me interceptan el pase Recupera los búfalos Busca penetrar Hace atrás De dos Falla Rebote Que gana el equipo de los netos Hace atrás Moviendo el equipo de los netos El número cuatro Al centro El número tres Se anima de dos puntos Pegan el aro Falla Rebote Que gana el equipo de los búfalos El número cinco Hacia atrás Tiro de tres Falla Rebote Que gana los netos Sale jugando a velocidad No controla el balón Busca limpiar la zona El número cuatro Ahora si se anima De dos En cesta El netos Quince Tiro de tres Tiro de tres Ese Tiro de tres Tiro de tres Tiro de tres Tiro de tres netos 15 el equipo de los búfalos 10 los netos a la ofensiva el número 4 el encargado de mover el equipo de los netos moviendo el balón se anima de 3 la toma cuenta 3 puntos de los netos y se vuelven ahí de arriba 8 puntos 18 por 10 el juego hay un foul del número 11 se va a la línea de tiros 7 de los búfalos y que cállate yo te controlan los netos Bloqueada para el número 15, lo neto sale jugando Varela para los Búfalos, le imprime velocidad al asunto, hay un foul del número 4. ¡Ah! 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 ¡Con clínica de nuevo! ¡Falta la clínica! ¡Pero clínica, árbitro! ¡Con gratis! ¡Póngale que allá adentro! ¡Con gratis, árbitro! ¡Quítate, Arturo! A ver, Duracell, salte de ahí. ¡Vente para acá! ¡Ando lo duele! ¡Arrra! 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 ¡Duro! El primer tiro lo falla, Varela, él se va al segundo tiro. En sexta, un punto más para el equipo de los Búfalos, 11 por 18 el juego. ¡Vamos, Chespirito! ¡Ja, ja, ja! ¡Chespirito! ¡Ja, ja, ja! ¡Cobra! ¡Ja, ja, ja! ¡Chirquillo! ¡Chirquillo! ¡No, para que no más va a caer! ¡Chespirito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Presión sobre el jugador de los Netos! Ahora sí viene al equipo completo, los Netos jugando de tres en sexta. ¡Falla! Los Búfalos a la ofensiva, en estos momentos, Varela por el número 21, balón al centro, busca la jugada de penetración. ¿A qué empujas tú? El número 13. Una marcación del árbitro. Una marcación del árbitro. Una marcación del árbitro. ¿Qué pasa? ¡Sí, vamos a ver! ¡Sí, vamos a ver! Al 15, escodeando, marca el árbitro en contra de los Netos. ¡Ay, es tan duro! ¡Ay, es tan duro! ¡Tufo! ¿Qué es el de los Búfalos? ¿No va a marcar más? De dos, Varela, se anima, falla. ¿Se queda? ¿Se queda? ¡Se queda! Se queda el balón para los equipos de los Búfalos. 18 por 11 el juego. ¡Tú al siete! ¡Tú al revés, árbitro! ¡Tú al revés! ¡Tú al revés, árbitro, árbitro! ¡Es un dos, es un dos ahí! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Ay, me están ahora! ¡Para la vista! Los Netos de dos. Dos puntos para el equipo de los Netos. Veinte, los Búfalos. Once. Movimiento de balón del equipo de los Búfalos. de dos se anima en sexta, el número 5 para los búfalos 20-13 regresan los netos duran las tablas ahí vamos a esperar la marcación del árbitro en favor de los netos, balón hay un cambio de dos número 15 hay una falta hay un foul se va a la línea de tiros primer tiro lo falla 20-13 el juego en la primera parte ganando el equipo de los netos a los búfalos segundo tiro falla el rebote para los búfalos está refugiendo a velocidad el equipo de los búfalos de dos en sexta del número 5 20-13 16 tiro en sexta de tres puntos al número 9 23-16 del chano tres puntos sale jugando el equipo de los búfalos los búfalos están grabando está bien grabando los búfalos los búfalos están grabando los búfalos los búfalos los búfalos Una vez Hacia atrás, recupera el equipo de los netos Regresa Búfalos Por la bola Sale solo el número 7, el personal El Búfalo se anima de 2 En sexta, 2 puntos para el equipo de los Búfalos 23 18 Número tiro En sexta En sexta En sexta Tres puntos para el equipo de los netos 26 Hacia arriba En sexta En sexta Sale jugando los Búfalos El Neto El Neto El 3 Falla, rebote que gana el equipo de los netos ¡Otro celo, otro celo! Balón para los búfalos, moviendo el balón. Pintando hacia atrás. Pase, salen cuatro contra dos. Personal por el centro. Falla y un foul. Se va a la banda. Hay acumulados. Hay dos tiros sobre la línea. El número nueve. El armadillo está de su lado. El armadillo. Como fuma. Ay, lo vamos a dar a joder. Tiro. Falla, rebote, que gana el número 15. Recupera el balón del equipo de los netos. Hacia atrás. Debajo las tablas, pase, hay un foul. Y se va a la línea de tiros. 15 segundos del partido. La primera parte, 26-19 del juego. El menor tiro lo falla. El panchote lo pusieron aquí. Tiro, el más chico, le hubieran puesto el panchito. Tiro. Falla los búfalos a velocidad. Hay un foul del número nueve, empujando. En tiempo fuera, 26-19 del juego, ganando el equipo de los... 26-19 netos. De tres. Hay un foul. Seis segundos. Y se va a la línea de tiros el número 33. No, es de aquí, es del 15, es del 15. En sexta, el primer tiro, 20-26 el juego. Segundo tiro. De tres, falla. Se acaba el primer tiempo, 26-20, ganando el equipo de los... Netos al equipo de los... Búfalos. 26-20 el juego. 80-53-57. Grabación de videos deportivos. Arturo Díaz, hoy. 26-56-5. 80-53-57. Right. Y se arma la grande aquí, en la Liga de la Obrera. ¡Ay, el motorcito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién quiere, señor? Aquí es todo fregado. Y la choca. ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, Arturo! ¡Bien, Arturo! ¡Bien, Arturo! ¡Sí me gusta! ¡Sí me gusta, Arturo! El equipo de los netos Personal 2 puntos El equipo de los búfalos Balones al centro, que intercepta el equipo de los netos 30 por 20 De 2 puntos Búfalos a la ofensiva Pasa debajo de las tablas La pone en el lado Paule empujando 30 por 20 El equipo de los netos El equipo de los netos Segundo tiro Sexta 35 por 20 El juego Nervioso No puedo botar No puedo botar Dale vuelta Dale vuelta Pellín Pone 2 Falla el número 3 Ahí con una jugada personal Falla Y un robote para el equipo de los búfalos 2 contra 2 Imprime velocidad el asunto El jugador de búfalos 2 puntos 22 22 35 Controlando los netos La segunda mitad del partido Paseo con los netos En el número 15 Hay una falta Se va la línea de tiros Verde El jugador de búfalos En cesta El equipo de los netos Arriba en el marcador El segundo tiro En cesta Cambú Falla El número 7 Gana con el robote Presión Se anima de 2 Embujando Balón para los búfalos ¿Qué le quedó a los supermuñecos? ¿Qué le quedó a los supermuñecos? Supermuñecos Bien pitados Bien pitados Salen los netos En la jugada A la ofensiva Samajá con la jugada De 2 puntos Falla Robote Que gana El equipo de los búfalos Número 5 Hacia adelante Pone Eres Out of fire Foul ¿Qué le quedó a los supermuñecos? ¿Qué le quedó a los supermuñecos? ¿Qué le quedó a los supermuñecos? ¡Pueve! 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 Jajaja Okey, de ir a donde se hace ... Están en función de los metas a buen pase La pone debajo del mar y 2 puntos en sexta de dos se adelante intercepta el pase el jugador de los netos hay una falta violación marca el árbitro los netos controlando el partido 38-22 de dos falla de dos falla el equipo de los búfalos hay una falta se va a la línea de tiro libre es el número 5 22-38 el juego los netos comandando a base de experiencia de este partido y los búfalos un poco nerviosos han estado en el partido no han logrado marcar su ritmo de juego bolón para el equipo de los netos 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 tira bajo las tablas falla rebote velocidad del equipo de los búfalos dan pases atrás no contra el equipo de los netos búfalos la ofensiva de dos en cesta el número 5 dale vuelta dale vuelta a la bola dale vuelta a la bola de dos 40-24 el juego 40-24 el juego para el empate para el empate vamos defensiva netos defensiva vamos para el empate no vale bien mira fútbol empujando el número 16 sobre el 7 se va a la línea de tiros 24 42 en cesta el número 7 25 2 puntos de los búfalos del número 33 dale vuelta dale vuelta intercepta 2 puntos de número 7 fútbol de los búfalos el número 34 se va la banda movimiento de balón del equipo de los netos interceptan los búfalos rebote que gana el equipo de los netos a velocidad balones afuera tiempo afuera búfalos 30-42 el equipo de los 30-42 ganando el equipo de los netos al equipo de los búfalos en la segunda mitad sale el equipo de los búfalos de 3 vaya movimiento de balón de los netos búfalos 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 44 de 2 de 2 así es 2 puntos del equipo de los netos 46 búfalos 30 Foul número 15 El tiro lo falla ¿A poco así? ¿Bien quebrado? Segundo tiro falla el equipo de los netos con la pelota Pues controlando el partido ya los netos 30-46 Y esperando al siguiente finalista La falta Falta en contra de él Jugador de los netos número 15 Se va a la línea de tiros Tiro en cesta 47-30 Adelante El jugador está en la garantía ahí El número 5, dos puntos para los búfalos De tres Prefiero el pase bajo las tablas Hay un foul sobre el número 15 Se va a la línea de tiros Del número 33 de los búfalos 32-46 el juego Ganando el equipo de los netos En cesta número 15 ¡Jajaja! 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 Los puntos del número 7 Buenas jugadas personal del número 7 34-47 el juego Los netos Le quitan la pelota A velocidad del equipo Los búfalos Tiro al aro, falla El número 33 controla el rebote Falla Y hay un fall sobre el número 33 Del número 16 de los netos Se va Saque de banda Dos puntos de los Búfalos Con estos a la ofensiva Y un fall De dos En sexta El equipo de los Netos 49-36 Dos de Búfalos De dos Tiempo fuera 38-49 el juego El equipo De los De los Búfalos Y los Netos El equipo de los netos Controlando el partido ¿Qué quiere? Toda la balanza De rechuga ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Mario Mario ¿Por qué no jugaste? Ay foré la estrella De ese equipo Hombre No jugaste ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!